El Centro de Refugiados de Sigüenza comenzó a funcionar en 1992. En estos 14 años ha pasado de tener 22 plazas de acogida a 60 que tiene en la actualidad. En nuestra región, Accent, también tiene otra residencia en Albacete. Entre las dos, hay 96 plazas para solicitantes de asilo. 96 plazas de acogida. Si bien es cierto que el programa de integración, el programa para solicitantes de protección internacional o personas que ya tienen el estatuto, es más amplio que la acogida en centro. En nuestra región, la mayor parte de los solicitantes de asilo provienen de Ucrania, Siria y Libia, pero también llegan personas de otros países, como Irak o Marruecos. Es, yo creo que, muy desafortunado para Europa pensar que en estos momentos las mercancías pueden circular con naturalidad, con normalidad, de un sitio a otro, de cualquier lugar a cualquier lugar del mundo y, sin embargo, las personas tengamos restringido el poder ir a un sitio o a otro, y máxime cuando esas personas tienen que salir de su país de origen porque les matan, porque están perseguidos. Un 31% de los refugiados que llegan a nuestro país consigue la plena integración y encuentran un trabajo en el plan de integración.